¡Alto! ¡Apagad las antorchas! ¡Que no hay boicot! El lanzamiento, o mejor dicho, la celebración de lanzamiento de My Hero Ultra Impact llega a su fin. Y con ello vamos a tener las últimas misiones donde, ahora sí que sí, vamos a conseguir ese multifinal que nos habían prometido para el banner de inicio. Ya sabéis, el banner de tickets osas. Es muy sencillito conseguir las recompensas, así que vamos a revisarlo absolutamente todo. Como sabréis, los tickets anteriores, si no los habéis conseguido ya, ya no se van a poder conseguir. Lo cual es un poco triste porque, bueno, teniendo en cuenta que posiblemente, vamos a, de nuevo, ponerlo muy entre comillas y demás, posiblemente la semana que viene, el día 24, bueno, es que ya no es ni la semana que viene, dentro de un par de días, como muy tarde, tengamos un nuevo banner muy especial, como sería el de World Heroes Mission, tener estos 40 tickets que hasta el momento podíamos conseguir habría sido realmente increíble para poder empezar una cuenta con esos personajes también. Por lo pronto, ya no va a ser posible, han cambiado las misiones especiales, han cambiado las misiones limitadas, y ahora tenemos unas misiones distintas, las cuales, pues bueno, son las que estáis viendo por pantalla. Esto lo podemos ver directamente en el apartado de noticias, como siempre, aquí tenemos una campaña, el New Global Release Celebration Special Missions. Insisto, ayer se acabaron las que teníamos hasta la fecha, y ahora vamos a tener estas. Vamos a poder conseguir los últimos tickets que, básicamente, nos habían prometido en ese tuit. Como os había mencionado, nos dijeron que nos iban a dar 50 tiradas, es decir, 5 multis, y hasta el momento solo habíamos podido conseguir 40. Ha sido una celebración muy bonita nada más empezar, y luego, pues bueno, vamos a tener este multi final, con el cual espero que tengáis mucha, pero que muchísima suerte, y podremos conseguir esas últimas 10 estrellas que también nos regala, básicamente, el banner de inicio, ¿no? Para quien no lo sepa, que espero que las hayáis canjeado ya, aunque creo que realmente no tienen ningún tipo de caducidad, aquí en el botón de Exchange, una vez hayáis tirado cada uno de los multis, os darán 10 puntos de canjeo que podréis canjear por 10 estrellitas, las cuales, pues, vais a poder utilizar para los dupes del personaje que os dé la gana. Así que, no os olvidéis de hacer esto, porque está bastante bien, es totalmente gratis, y ya está. También, como siempre, os recomiendo tirar los multis, en este caso, ¿no? Porque al final, sí, volvemos al meme de siempre, ¿no? Es que este juego me lo ha dado todo en singles, y yo he tirado muchos singles y me ha salido muy bien, da igual. O sea, el tema de los singles es totalmente irrelevante. Tirar singles o tirar multis, a priori, y digo, a priori, no debería cambiar absolutamente nada la suerte que tengas, ¿vale? No hay nada que nos dé a entender eso, sobre todo teniendo en cuenta los porcentajes que nos ponen dentro del propio juego. Así que, teniendo en cuenta esto, yo lo que os recomiendo es que tiréis un multi, para así garantizaros al menos un personaje SR. Lo más normal es que, si tenéis de singles, acabéis sacando un personaje SR, por temas de probabilidad, pero, bueno, por lo menos el multi te lo garantizo. Así que, sin más, vamos a poder conseguir estos últimos 10 tickets, gracias a estas misiones. Misiones que tienen que ver con la USJ, que hasta la fecha, no os voy a mentir, yo no estoy tocando mucho, junto con la V-Tower. Son dos modos de juego que, en general, yo no les he dado toda la importancia que se merecen, porque realmente son muy, muy importantes. Y, básicamente, pues con estas misiones vamos a poder conseguir esos 10 últimos tickets, como estáis viendo por aquí. Aparte de eso, ¿cómo? Ah, vale, vale, sí, sí, sí. Es que me había asustado esto. Dice, puedes conseguir hasta Tenta Global Release Tickets con los sets 1 y 2. Ya, pero el set 1 ya no está disponible, entiendo, ¿verdad? O sea, ya no podemos acceder al set 1. La gente que haya, que ya lo haya completado, obviamente, no puede acceder a él. Pero la gente que se cree una cuenta ahora puede acceder al set 1. Me parecería interesante saberlo, la verdad. Pero bueno, ahora vamos a tener el set 2, con el cual vamos a poder conseguir otros 10 tickets, haciendo un total de 30 con los 20 que tuvimos anteriormente. Porque los otros 20, que hacen los 50, los tuvimos en un single. Esta es la duración de la campaña, desde el día 24 hasta el día 9 de marzo. Y lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Pasarnos eventos en la USJ hasta un total de 20. Y luego pasarnos ciertas stages de la USJ, pero con ciertas condiciones. Utilizar a Asui en tu equipo, a Yaoyarozu en tu equipo, a Bakugo o a Todoroki. Aparte de eso, de especificarte un par de stages. La stage número 3 o nivel 3 del USJ de la zona de fuego. Y también completa el nivel 3 o superior de cualquier USJ. No sé por qué en particular nos hacen enfrentarnos a la de Fire. ¿La de Fire? No sé cuál es ahora mismo. A ver, vamos a revisarlo. No sé exactamente por qué nos hacen enfrentarnos a la de Fire. Pero bueno, simplemente tenerlo en cuenta. La de Endeavor, ¿no? Correcto, nos hacen enfrentarnos a la de Endeavor. Y yo creo que es la relativamente sencilla. Yo creo que la gente sabe, y estos desarrolladores saben, que la mayoría de gente ha hecho reroll por Bakugo. Así que te hacen pasarte el nivel 3, como mínimo. El nivel 3 es muy sencillo. El nivel 3 os lo podéis pasar sin ningún tipo de problema. El nivel 4 ya se empieza a complicar un poquito más. Si no tenéis muchísimo DPS... Yo por lo menos el nivel 4, en mi cuenta de los villanos, no he sido capaz de pasármelo aún con 3 estrellas. Siempre lo dejo muy, muy, muy poquita vida. Yo creo que ya dentro de poco, con suerte y mejorando un poquito más a mis personajes, seguramente acabe pasándomelo muy rápido. Pero básicamente es todo relacionado con este modo, con la USJ. Donde vamos a poder conseguir los últimos tickets y así tirar el último multi del banner de celebración. Una celebración que me ha gustado muchísimo, nos han dado un montón de cositas. Y ahora se viene lo gordo, ¿vale? Tenemos 14 días para hacer este evento, así que no os olvidéis de hacer dos USJs todos los días, por si acaso. Pero bueno, como veis, 5, 10, 15 y 20 veces son las únicas misiones que tenemos que cumplir para poder conseguir el último multi. Todas las demás no tienen ningún tipo de relación con lo que vendrían a ser los tickets del evento. Podemos conseguir un ticket de sumo normal, de estos que ya sabéis que podemos utilizar en cualquier ticket. También 50 gemitas y unas cuantas comidas que también, pues bueno, supongo que se agradecen bastante. Así que a darle caña a gente que merece muchísimo la pena, sobre todo este multi. No os olvidéis de hacer diariamente las USJs, que obviamente, pues bueno, se agradece que nos regalen cositas. Así que maravilloso, ya no hay que hacer boicot, ¿eh? Ya no hay que hacer boicot, ya tenemos lo prometido, ya tenemos todos los multis que nos hayan prometido, así que perfecto. ¡Dapa Caminari! No, no tiene pinta. Como siempre digo no tiene pinta, porque la última vez que dije no tiene pinta, me dieron a Negir en la cuenta secundaria. Así que, vamos, es que no me puedo quejar para nada. Obviamente en la cuenta principal no voy muy cargado. Cuenta principal, que ahora es secundaria. Es que esto os lo tengo que explicar, ¿vale? Pero en la cuenta principal, que ahora es la secundaria, ya no voy muy cargado. Sin embargo, ¿cómo decirlo? Tengo mucho por tirar. Y cuando lleguen los personajes de World Heroes Mission, puedo tirar mucho. Sin embargo, en la cuenta secundaria no. En la cuenta de los villanos no tengo nada para tirar. Aquí tengo, pues como veis, 5 multis. ¿5 multis? Sí, correcto. No, 5 no, 10 multis. Aquí tengo 10 multis. Y en la cuenta principal, en la cuenta de los villanos, tengo una. Voy a dejarlo con cuenta de villanos o cuenta de héroes, ¿vale? Porque si no, me bugue el cerebro. Así que nada, sin más, a darle caña, gente. Últimos 10 tickets que podemos conseguir de este banner. Mucha, mucha, mucha suerte. A ver si yo de aquí, yo qué sé, me puedo sacar algún héroecillo más. Me haría bastante ilusión, la verdad. Sobre todo, yo qué sé, Hawks me vendría increíblemente bien. Me haría muchísima ilusión. De aquí creo que solo he sacado a All Might y alguna, quizá, memoria o R, creo. Y bueno, personajes, insisto, como Hawks, Endeavor, también para esta cuenta me parecería increíble. La propia Toga. Si es que la mayoría de los personajes que he conseguido en la otra cuenta, la verdad es que son posiblemente los mejores personajes que te puedas echar a la cara. Así que sería realmente increíble. El de Quare Force, el de Quazul, también me haría muchísima ilusión. Así que, pues bueno, todos desearlo. Ya iremos viendo. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que le deis muchísima caña a este... Bueno, que le deis muchísima caña a este evento, al final de este evento. Porque tenemos otro multigratis, pues bueno, cortesía de los desarrolladores. Podéis darle un pedazo de like si te ha gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis que puedes compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Aquí hay un montón de contenido diario de My Hero Ultra Impa. No te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!